Cadena 30, la televisión más abierta que nunca Por continuar con nosotros, ahora preparemos esta deliciosa mini pizza Y desde luego, el Bloody Mary prometido Manny Holgazana, continuamos Gracias mi querida Iván Y bueno, voy a hacer las mini pizzas, que tal, muy chiquitas Vamos a hacer mini pizzas y les voy a acompañar por un Bloody Mary para este fin de semana Que está facilísimo hacer Yo fui a la panadería definitivamente Vamos a agilizar tiempo, no trabajemos tanto también las amas de casa Compré masa para bolillo y está espectacular, me quedó perfecta Tengo ya listo mi cortador, voy a hacer unas mini pizzas ¿Dónde las vamos a poner? Eso, corazoncito, tú bien Vamos a ponerlas aquí Que no pierdan su forma ¿Quieres que te esparce la harinita? Es muy importante, sí por favor, cortar siempre Con un cortador previamente enharinado Y le damos su formita Son individuales, son individuales Es muy importante Ponerlas sobre la charola para trabajar Para no andar con mis pizzas por todos lados ¿No? Muy bien Ok Ok, Manny Fui también al súper y compré Salsa para pasta Salsa para espagueti No voy a trabajar este fin de semana Me parece que no es necesario No voy a trabajar No voy a trabajar Fíjese, salsita No voy a trabajar ¡Ay, sí voy a trabajar! ¿Listo? Fíjese muy bien Champiñones, ¿te parece? Champiñón Unos con champiñones Champiñón Me acordé de los pitufitos La, 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 la Cuando vivían abajo de los champiñones Los champiñones ¿Qué tal te parece si le ponemos tantita cebolla? Poquita Poquita No, no, poquita Poquita, poquita Unos aritos Unos aritos Aritos chiquitines ¿Listo? Sí, mi niña Espera Y tengo, por supuesto, la proteína Ahí se me faltó Sí, le faltó champiñón Champiñón Ahí estamos Ahí está Cebollita ¡Qué rico! Cebollita Chiquita Los aros chiquitos Estamos usando nada más Sí, aritos Ahí está El otro arito ¿Qué tal jamón serrano? Órale Tú bien nice, no Ani Es rico Si no encontramos jamón serrano ¿Qué le parece ponerle jamón del que tenemos en casa? Salchichitas Salchichas deliciosas Perfecto O sea, combina perfecto Sí ¿Listo? Muy bien Y ahora sí Suficiente queso para que gratine Y se va a ir al horno Aproximadamente Unos 12 minutos nada más Nada más a que gratine y que se cueza muy bien nuestra masa ¿Estás lista? Sí, mi niña ¿Te puedes ir llevándola? Y puedes checar unos que están ahí adentro Sí, Mari Muñoz A ver, déjame checarlas Ya están casi, mira Casi, casi ya están Casi Perfecto Están unos cuantos minutos de estar Y mientras, para acompañar estas deliciosas pichitas ¿Qué tal que preparemos un Bloody Mary? Oiga, Zana, ¿por qué no lo preparas? Yo claro que sí Soy la mitzióloga Bueno, me parece buena idea ¿Qué le pongo, Manny? ¿Vas a ponerle? ¡No! Acá me estamos todo primero Ay, Olga Zana Mi brazo izquierdo No sé por qué no sé que es mi brazo derecho Júgata ¿Todo? Todo, todo, todo Bota a su gusto Aquí está, a ver Ahí está, muy bien Toda Toda ¿Lista? ¡Ay, qué rico! Jugo de limón Jugo de limón Salsa inglesa Salsa inglesa Muy bien Y salsa tabasco que está enfrente de ti Y la tabasco que está enfrente de mí Y un toque de sal, ¿te parece bien? Un toquecillo de salecilla Muy bien, recogemos todo Recogemos todo absolutamente Y voy a escarchar nada más mi vaso Con tantito limón Que están carísimos los limones Sí, Manny El otro día fui a la taquería ¿Cuántos tacos fueron? ¿Tanto? ¿Cuánto es? Trescientos cincuenta pesos Le dije, ¿cómo? Dice, sí, fueron cien de los tacos Y doscientos cincuenta de los limones ¿Tú lo puedes creer? Vamos a mezclar nuestro Bloody Mary perfectamente Ay, Olga, ¿te quedó buenísimo? Gracias, mi niña Con tu asesoría Miren el que le cayó tarde al veinte ¿Y qué les parece? Ay, Manny Muñoz, vienes bien brava, hoy sí Vamos a decorarlo de esta manera Ándale Hola ¿Estamos listos? ¿Y por qué no? Vamos a ponerle un poquito de limón ¿Por qué no? ¿Verdad? Ahora que están tan baratos Ya se va a regularizar A regularizar, Manny Esperemos que sea pronto Vamos a ir Nos quedó la receta Si quieres más Te invito a suscribirte al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual Cuando lo necesites